Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos ve a esta hora a través de las diferentes redes sociales de Enlace Televisión. Les cuento cómo encuentro en las instalaciones de la Policlínica Ecopetrol, donde a esta hora médicos expertos adelantan cirugías de paladar hendido, así como fisurado a niños no solo de Barranca Bermeja, sino de otros municipios del Magdalena Medio, así como del sur de Bolívar, Cúcuta y de otros municipios aledaños a Barranca Bermeja, quienes han llegado hasta aquí hasta las instalaciones de la Policlínica Ecopetrol para adelantar esta gran jornada que adelantan diferentes fundaciones a nivel nacional. Pues la verdad es una alegría ya de, con este ocho años, 516 niños operados hasta el momento, más 60 en esta jornada, el compromiso se afianza porque acabamos de firmar el convenio por cinco años, con este como su primer año, entonces imagínate la alegría que tenemos de beneficiar a niños de estas patologías de cirugías de labio fisurado y paladar hendido, no solamente de Barranca Bermeja, sino del Magdalena Medio y de Colombia, entonces es una alegría que nos llena inmensamente. Hablamos con Rafael Espinoza, él es el vicepresidente regional de producción de Ecopetrol y nos habló de esa gran tarea que han venido adelantando durante estos cinco años, donde se han beneficiado a niños de escasos recursos con esta malformación, pero que cuando se hacen esas operaciones se puede evidenciar la alegría de las familias quienes se han logrado beneficiar de esta gran jornada. Son niños que tienen unas condiciones de vulnerabilidad muy altas, las personas y las familias que se han beneficiado de este programa son familias de Santander, norte de Santander, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, han habido también niños de Venezuela que se han acercado al programa, con las entidades que acabo de nombrar nosotros hemos hecho esfuerzo y Ecopetrol ha facilitado sus instalaciones de la policlínica en Barranca Bermeja y con esto verdaderamente lo que estamos es cambiando la vida de muchas familias. Estos niños son atendidos por grandes profesionales quienes se han capacitado en otras partes del mundo y donde se han unido también médicos de diferentes partes del mundo a poder participar de esta jornada para ayudar a estos niños que nacen con esas malformaciones, médicos que se han especializado y que hoy ayudan a esta gran labor que se viene desempeñando hoy en Barranca Bermeja. Una de las particularidades de la Fundación Alegría es que inicialmente fue conformada por profesionales colombianos pero a los cuales, colombianos que vivimos y trabajamos en los Estados Unidos pero al cual se han ido integrando otros especialistas de los Estados Unidos hay un personal iraní, una de las doctoras es cubanas, así que tenemos de muchas nacionalidades y de muchos ámbitos médicos y profesionales. Asimismo se está invitando a la comunidad que conozca niños que tienen estas malformaciones, puedan acudir al Club Rotario y ayudar a conocer su situación para que en una próxima jornada pueda ser beneficiado. Esta es la información que se maneja a esta hora de aquí desde el sector de Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más desde el estudio.